Piden ruido, desconcentración para el pitcher, focalización para el bateador, todo listo. Ya en sintonía viene el lanzamiento al Pentágono, contacto de Apodaca, nuevamente suena profundo, mueve la defensiva por el central, bate Chara Figueroa, que no le pudo llegar a esa pelota y Juana Apodaca va a buscar la intermedia, apurando las piernas Juana Apodaca, un poquito presionado con las prisas, va a llegar hasta la segunda base, limpio doble para el Caimán. Un tipo que dejó realmente grandes historias con el equipo. Novato del año aquí, cuando inició con el equipo del Zarape y ahí la pelota del otro lado. ¡Vámonos! Así abre la tanda Juana Apodaca, tremendo trancazo por lo profundo del central. ¡Vayan a buscar las llaves! El Caimán se va de paseo. Ahí está el número 8 del equipo del Zarape, Juana Apodaca.